Hola a todos, hoy día vamos a entrevistar al ministro de turismo, Nils Solsen, que está aquí esperándonos. Seguramente usted pregunta, ¿cómo se hace para incentivar el turismo en un país que hoy está azotado por la violencia? ¿Qué hacer? ¿O cómo convencernos de salir a la calle, de disfrutar, siendo un país hermoso, pequeño, en este momento que estamos viviendo? Esperemos que el ministro hoy nos responda algunas de nuestras preguntas. Vamos. Turcafé es auspiciado por... CNT Bienvenida a Catriz en mi programa. Un café con Nils. Un café con Nils. Estamos como Yin Yang, negro y blanco. Así estamos. Bien. Asiento, bienvenido. Bienvenida. Bienvenida al Hotel Sparkle. Muchas gracias. Pongámonos a ellos. Nos vemos. No, no, no. Es que sabemos que Nils Solsen es uno de los ministros más queridos del actual gobierno. Cosa complicada porque ha sido un gobierno que no ha tenido muchos ministros queridos. Pero eres uno de los más queridos. Y que tiene una labor bien jodida ahorita. Porque cuando conversamos para hacer esta entrevista, incluso cuando pensaba y trataba de prepararme para la entrevista y decía y hablaba con el equipo y decía a los chicos, ¿cómo hacemos para que realmente podamos hablar de turismo mientras atravesamos una ola de violencia que pocas veces creo que se ha sentido en el país? Y que es una realidad y que justamente hace que tengamos los pies en la tierra en el sentido de sabemos que vivimos en un país maravilloso, mega diverso, con un potencial turístico infinito que ni siquiera se ha explotado como debería de explotarse. Pero ¿cómo se hace, Nils? Definitivamente, Catrina. Yo creo que vamos a ser muy honestos. Definitivamente trabajar en turismo es la industria más linda del país, que dependen 600.000 personas. Como tú lo has dicho, vivimos en un país maravilloso, mega diverso. No solo en la vida silvestre, sino también en su gastronomía, en su cultura. Y son 22.000 establecimientos que dependen de la industria de turismo en el ecuor que tienen que salir adelante. Y creo que es justamente en los momentos difíciles, es cuando uno tiene que ponerse la camiseta, arrimar hombro a hombro y empezar a remar fuertísimo con todas las fuerzas que tengas para salir adelante como país. La industria de turismo está creciendo a un buen ritmo en el ecuador. ¿A pesar de todo lo que estamos viviendo? A pesar de lo que estamos viviendo, los arribos siguen incrementando. Mira, la OMT, que es la Organización Mundial de Turismo, prevé que los países van a recuperar sus cifras pre-pandemia recién en el 2024. En el caso de Ecuador, si vemos el total de las nacionalidades, hemos recuperado un 90% si lo comparamos a los años pre-pandemia. Pero hay ciertas nacionalidades que son nuestros mercados priorizados como Estados Unidos, España y Gran Bretaña. No solo que lo hemos recuperado, sino que hemos superado las cifras del 2020. Pero Estados Unidos acaba de sacar una encuesta diciendo que no vaya en Ecuador. ¿Sabes qué? Me alegra muchísimo que traigas ese tema a la conversación porque eso no es real. Estados Unidos emite alertas del 1 al 4, siendo el nivel 1 el mejor y el nivel 4 el peor nivel. El Ecuador está en nivel 2 en este momento. Nuestros países vecinos como Perú y Colombia están en nivel 3. ¿Qué otro país para Estados Unidos está en nivel 2? Países Bajos, España, Gran Bretaña. La percepción de Ecuador en los mercados internacionales y priorizados sigue siendo una percepción saludable y es mi trabajo como ministro de Turismo y como responsable de 600.000 empleados del sector turístico en los 22.000 establecimientos cuidar esa reputación para seguir invitando a turistas a que sigan visitando nuestro país. El turismo interno, ¿cómo le puedes decir a la gente que nos está viendo hoy? Viajen, vayan por las carreteras cuando tenemos casi el 46% de las vías en mal estado realmente. Claro, bueno, definitivamente es una situación compleja. Los principales destinos turísticos del país siguen atendiendo y recibiendo turistas con su amabilidad y con su hospitalidad. Y como lo dije antes, para mí en tiempos complejos es cuando más fuerte tienes que remar para sacar el sector adelante. Al país no lo vas a resolver quedándote con los brazos cruzados y decir no, pues si ya estamos con un gran problema social de la seguridad en este momento no voy a hacer nada porque ya no hay nada que hacer. No, al contrario, este es el momento que más tienes que remar, más tenemos que arrimar el hombro para salir adelante. Entonces el sector turístico se lo apoya viajando, visitando los centros de turismo comunitarios, contratando guías de turismo para una mejor interpretación, contratando servicios formal como el transporte de turismo que te ofrece la seguridad para los viajeros, quedándote en hoteles chiquitos, pequeños, medianos, maravillosos que están ofreciendo experiencias espectaculares en el país. Entonces a la industria del país se lo saca adelante remando más fuerte. No podemos dejarnos vencer por los problemas de narcotráfico que tenemos en este momento. ¿Tú crees que solamente es narcotráfico el problema? No hay solo un problema, son varios problemas como todas las sociedades del mundo que tienen sus problemas y cada uno está haciendo lo mejor que puede para salir adelante y resolverlos. Yo desde el Ministerio de Turismo tenemos un plan de promoción súper ambicioso, acabo de venir de reunirme con los líderes gremiales de Guayaquil, con las nuevas autoridades del municipio de Guayaquil también, para trabajar juntos y sacar al sector adelante. No solo Guayaquil, lo mismo lo replico con el resto de provincias del país. Te voy a decir una pregunta que mucha gente lo dice, siempre ha sido esta cuestión de que todo el mundo dice no es que el gobierno vive en una burbuja, no es que todos los ministros están casi casi que viven en Narnia, o sea como que gobiernan como si estuviésemos en Suiza o Finlandia. ¿Cómo se le dice a la persona que para poder visitar o recorrer el Ecuador no necesariamente tiene para un guía turístico, ni tampoco, pero igual va, se toma el bus, va a la playa, come, basta, es parte importante de la movilización de la economía. Decirle, no, anda tranquila, que vas a estar segura en la ruta, en la vía, vas a estar tranquila en el transporte público, que vas a tener un hotel, que en la playa no te van a saltar. ¿Tú has tenido reuniones con Zapata en este caso? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo se está moviendo el tema? Nos hemos reunido con diferentes autoridades y sobre el tema de Narnia, de la burbuja, lo leo bastante seguido. Yo manejo mis propias redes sociales. Lo sé, por eso que te pregunto. Y realmente leo, trato de contestar. Y claro, a las personas que dicen, ¿qué hace el ministro de Turismo publica? Promocionando el país en un medio tan importante como National Geographic. Y mi pregunta es, ¿qué esperas entonces que yo haga? Nuevamente, tengo todo un sector que depende de la promoción del país. Cuando visito territorio, las pequeñas comunidades me dicen, Nils, lo que más necesitamos es promoción del país. Tenemos gente amable, gente hospitalaria, gastronomía espectacular, una diversidad natural y cultural única que el mundo tiene que conocerlo. Hace poco estaba la líder comunitaria Rosita, Dango Chagua, que fue a una premiación en Arabia Saudita, que el presidente de la OMT junto al ministro de Turismo de Arabia Saudita la reconoció a ella como lideresa de todo el trabajo que está haciendo para desarrollar su comunidad a través del turismo. Y verla a Rosita, verlo a Jorge de Aguarico también, recibir esos reconocimientos por el trabajo que están haciendo, se me pone la piel de gallina. Y por ellos hay que seguir trabajando y promocionando el país. Yo cuando tenía 17, 18 años, hasta los 19 y hasta los 20 fui mochilero. Viajé por Ecuador, por diferentes países en Europa y también por África de mochilero. Visité países donde supuestamente no eran recomendables para visitar. Fui y obviamente como mochilero, como buen viajero, tienes que tener cuidados. Aquí, en la China, en la Conchichina y en cualquier parte del mundo, hay lugares en todas las sociedades donde no se recomienda a los turistas visitar. Esa es la realidad, Katrina. Y esa es nuestra realidad también. Los diferentes destinos turísticos que visitan los turistas, en la gran mayoría, son destinos seguros donde el propio empresario turístico te está cuidando. Está cuidando tu experiencia, está haciendo hospitalario y quiere que te vayas con la mejor experiencia del país. Yo creo que el país está por encima de los apasionamientos políticos. Cuando hablamos de la promoción del país, es un ejercicio completamente apolítico. No me importa de qué partido político eres, al final del día estamos trabajando juntos por el país, por nuestra patria, para que salga adelante y que tenga una buena reputación a nivel internacional. Nils, hablaste de la portada de la revista National Geographic, que recién, recientemente fue lanzada. Una de las críticas que se decía es por qué siempre se utiliza la imagen de esta mujer indígena. Estamos completamente bien representadas por la diversidad cultural de nuestro país. Esta mujer indígena, que es un fotógrafo, Manuel Aviles, es un tremendo fotógrafo ecuatoriano, es una portada maravillosa y no tengo más que respaldar esa decisión de los editores de National Geographic de haber escogido a esta mujer indígena, sabia, ancestral. ¿No te parece increíble que haya cierto grupo de personas? A mí me parece que todos los temas hoy se politizan. Entonces, estamos en un momento de convulsión, sin duda, donde todo nos parece que está mal. Entonces, sí me parece importante que desde tu visión y de la visión de muchos, además, yo me siento representada por una mujer indígena también. O sea, creo que es una imagen, como tú dices, más allá de maravillosa, que representa también claramente el país, ¿no? Así es. Entonces, y la diversidad. Pero así como tú manejas tus redes, has podido darte cuenta cómo ha sido todo ese proceso. Sí, lastimosamente creo que hay muchos comentarios negativos racistas. Y políticos. Hoy por hoy. Y políticos también, pero lastimosamente racistas, que hoy por hoy no hay espacio para atender o permitir esos comentarios. Ahora último está, se produjo un nuevo estado de excepción, ya sabemos por las nuevas cosas. Hubo mucha queja del sector turístico de la costa, sobre todo por el toque de queda. En particular, ¿cómo ha afectado los toques de queda, los estados de excepción a nivel turístico? Mira, definitivamente los toques de queda, el estado de excepción afecta al sector turístico, sobre todo a los establecimientos que operan en las noches y a los destinos turísticos, como por ejemplo Montañita o diferentes destinos dentro de la provincia de Santa Elena. Estamos trabajando con los diferentes gobernadores porque el mismo decreto indica que un gobernador, previo a una evaluación técnica del gobernador, puede levantar el toque de queda o el estado de excepción. Entonces, dependiendo de cada destino, se reevaluará cómo está el toque de queda en ese espacio. Si te pregunto hoy, ¿volverías a aceptar ser ministro de turismo? 100%, Catrina, 100%. ¿Sabes qué? Y voy a ser súper honesto contigo, yo cuando acepté este cargo, yo me puse como meta a acompañar al presidente por un año, quizás dos años. Ya vas por los dos años. Ya voy a cumplir los dos años. ¿Cuándo me estás diciendo que te vas a ir ahorita en mayo? No, 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 no me voy a ir. O sea, que si se salva el presidente del juicio político. Bueno, ya vamos a eso, pero lo que te quiero decir es que cuando arrancó, cuando arrancó, cuando arranqué con la gestión, fue un cambio brutal del sector público, del sector privado al sector público. Pero te puedo decir que no hay acción o trabajo para mí más gratificante que ser servidor público. He aprendido un nuevo espacio, del que no conocí antes. Y yo creo que una vez que entras a la función pública y eres vehemente para resolver los problemas de las personas, difícilmente se te van a ir estas ganas por seguir sirviendo a tu país desde la cartera a la que representes. ¿Te imaginaste que iba a ser así complicado al gobierno de Guillermo Lazo? ¿O que le iba a costar tanto? Sabía que iba a ser difícil, definitivamente. O sea, el presidente tomó una decisión de parar y darle guerra al narcotráfico. Y sabíamos que eso iba a tener consecuencias. Pero el presidente, le respaldo completamente las decisiones del presidente. Creo que es lo que cualquier persona de bien haría. Un presidente o un líder no debe negociar con el narcotráfico, con la corrupción, sino que hay que cortar todo de raíz. ¿Qué opinas del juicio político? Tú cada vez te he escuchado hablar de temas políticos. Voy a aprovechar que está Nilsson. Sí, rara vez te digo que mi fuerte no es la política. Sí, lo sé. Pero eres un ministro que tiene muy buena aceptación. Sí, pues es que es verdad, pues. Hay un buen equipo que acompaña al presidente. Sobre el juicio político, creo que el presidente es un presidente completamente demócrata, honesto, transparente. Respeta la institución y seguirá el juicio hasta que tenga que pararse frente a los asambleístas y cantarle sus verdades. Estamos como que todos expectantes de que ese día llegue. Porque eso lo dijo también hace poco una declaración del presidente. Todo el mundo pensaba que se iba a llamar a una muerte cruzada. Digamos que como que hubo una especie de descarte de esa opción. Incluso el ministro de gobierno, Henry Cucalón, también ha dicho lo mismo. ¿Cómo ves tú la actual salida del secretario de seguridad, Diego Ordóñez? Mira, no compartí mucho con Diego. Todos los temas de seguridad... Por ejemplo, que tenemos más de 400 agentes de la policía de turismo que son excelentes anfitriones. ¿Y ellos van a poder estar armados ahora? Ellos siempre han estado armados. Siempre han estado armados. Pero la pueden utilizar, digamos. Claro, la pueden utilizar, por supuesto. Y el presidente lo ha dicho que le da todo el respaldo también para que lo puedan utilizar en caso de ser necesario. Nunca ha sido necesario. Ya, pero hablamos de armados, pistolas, ¿no? No, están armados para poder utilizar y defender al turista en caso de que lo necesiten. No, pero cuando hablamos de armados, están... Armados con una pistola y con balas. Si tienen que utilizarla, la van a utilizar y el presidente los va a apoyar, al igual que el resto de los ministros. Perfecto, ya. No, es que a veces no están armados con pistolas. O tienen pistolas sin balas, o no tienen chaleco, o solamente tienen el dolete, no sé. No, la policía de turismo es un excelente grupo de profesionales que cuidan el bienestar de los turistas nacionales, internacionales y las diferentes comunidades en las que ellos están trabajando. Eso lo arrancamos en los primeros meses de, digamos, fue julio, agosto del año 2021. Y como te digo, esas son acciones que hemos trabajado desde lo que nos compete hasta cierto punto. Porque muchas veces nuestro trabajo es simplemente ser súper intensos y empujar y empujar y empujar para que otras cosas se den en beneficio de la cartera a la que represento, que es el Ministerio de Turismo. Estás promoviendo en el último mes mucho el turismo. ¿Qué es lo que esperas que pase a corto plazo? A corto plazo, mira, cuando arranqué la gestión, lo primero que hice fue reunirme con el sector privado, los líderes gremiales principalmente. Yo vengo también del sector privado, entonces te podría decir que tenía una buena fotografía de lo que sucedía en mi sector y cuáles eran las acciones urgentes que teníamos que resolver. Y no quiero aburrirte ni a ti ni a los que nos están escuchando para entrar en muchos temas técnicos, pero nuestros compromisos fueron trabajar en el alivio financiero, en la promoción del país y mejorar la competitividad. Entonces rápidamente te doy varios ejemplos. El tema de alivio financiero, lanzamos tres productos crediticios, uno al 1%, el otro al 5% y el otro al 9.76%. Logramos que las empresas de turismo que hayan registrado pérdidas por la pandemia puedan descontar esas pérdidas al impuesto a la renta hasta por 10 años, entre otras acciones para dar el alivio financiero al sector que tanto lo necesitaba luego de la pandemia. Luego, en términos de promoción, aseguramos un presupuesto de 47,5 millones para invertir en la promoción del país desde el 2022 hasta el 2025. El año pasado arrancamos con 5.6, este año 7.6, luego 11 y el 2025 cerramos con 17. Desde que asumiste a la fecha, ¿se ha incrementado el número de turistas? Sí. ¿En cuánto? A ver, vamos a ver. Se han incrementado nuestros mercados priorizados, que son Estados Unidos, España y Gran Bretaña. Hoy tenemos más turistas de estas tres nacionalidades de lo que teníamos antes de la pandemia. Ahora, si hablamos en términos generales, en todas las nacionalidades, estamos a 10 puntos porcentuales de recuperar las cifras del 2019. Pero ojo, un paréntesis importante. La OMT, la Organización Mundial del Turismo, prevé que los países van a recuperar sus cifras recién en el 2024. El Ecuador se está recuperando bastante bien. Nils, el tema también de los pasajes aéreos es como complejo, ¿no? Porque es caro volar Guayaquilquito. Sí, bueno, creo que ha mejorado muchísimo. Es justamente el tercer compromiso que te iba a comentar. Te digo, como una ciudadana sudamericana, cuando estás en Perú, ¿no? Y estás en Lima, y quieres irte a Cusco, Ayacucho, Arequipa, Cajamarca, tienes pasajes en Latam, por si acaso, gente de Latam, en 80 dólares. Aquí, si quieres ir a Quito, y te cuesta casi 250 dólares. Pero ya ha cambiado, ya ha mejorado. Mira, vamos a hacer un ejercicio. Hoy, cuando se acabe la entrevista, te voy a mandar, me voy a meter yo mismo a los buscadores y te voy a mandar un screenshot de en qué precio están los boletos aéreos. Obviamente, si los reservas con dos o tres semanas de anticipación. Porque, efectivamente, hay una percepción ciudadana, y sabemos que la percepción, al final del día, es la realidad de los ciudadanos, que los pasajes siguen siendo caros. Pero les puedo decir que los precios sí han disminuido, y acuérdate lo que hemos hecho. La eliminación del 5% del ISD a las aerolíneas para poder firmar los acuerdos de cielos abiertos, que ya se firmó con Estados Unidos. Reducimos la tasa Ecodelta y el corpotencia turística, que eso es algo gigante, porque es una tasa de 50 dólares. Es decir, mira, Catrina se quiere ir de Guayaquil a Lima. Que es carísimo, por si acaso. En una ruta de una vía para Catrina de volar de Guayaquil a Lima, digamos que le cueste el valor neto del pasaje sin contar los impuestos. Es decir, lo que te cobra la aerolínea de 100 dólares. La tarifa neta de la aerolínea después se incrementa a 200 y pico. Ruth, de una sola vía al pasaje. ¿200 y pico? ¿Dónde? ¿En qué país? Una sola vía. Una sola vía. Ah, ya, una sola vía. Una sola vía. Entonces estoy aclarando. Una sola vía. ¿Pues tengo que regresar, pues? Es que no, es que la tasa de Ecodelta es el ejercicio de una vía. Entonces, después la hacemos si quieres de dos vías. Ya está bien. Pero entonces, si Catrina se va de Guayaquil a Lima y que la aerolínea le cobra antes un impuesto 100 dólares. Antes, el gobierno te cobraba 50 dólares más que la tasa de Ecodelta solo por viajar de Guayaquil a Lima. Es decir, ese pasaje se convierte automáticamente en 150 y luego vienen las tasas municipales, las tasas del concesionario del aeropuerto, entre otros. Hoy, con la eliminación de 50 dólares que paga la tasa de Ecodelta, vas a pagar el 5% del valor neto del pasaje. Es decir, el 5% de 100 dólares son 5 dólares. Vas a pagar de 50 a 5, eso es una medida que el gobierno genera para generar un entorno favorable y darle la bienvenida a más aerolíneas que vuelan en nuestros cielos, más ofertas, más competitividad, más competitividad son mejores precios. Esa es otra, ¿no? Que no todas las aerolíneas vuelan a todas las ciudades del Ecuador. Pero va muy bien, va muy bien. No, no, sí, sí, sí. O sea, en el sentido que vamos bien y que estamos reduciendo tasas, reduciendo impuestos y volviendo la industria aeronáutica del país en una más competitiva. Según la IATA, el Ecuador es el país con la mayor carga impositiva de junio, que eso va a cambiar y nos vamos a volver, vamos a estar dentro del top 10 de los países más competitivos para volar. Pero eso no... No, pero la par, es que eso está muy bien. Pero vale a pena no generar expectativas falsas. Esto no se va a resolver de la noche a la mañana. Estas medidas toman año y medio más o menos empezar a ver los cambios. ¿Por qué? Porque las aerolíneas tienen largos pedidos de staff que toda la industria aeronáutica a nivel global no tiene staff de tripulación. Tienen una lista de espera para tener nuevos aviones. Hay muchos destinos que se están reactivando como el destino asiático que empieza a jalar los aviones en las aerolíneas hacia esa parte del mundo. Pero te puedo decir con muchísima confianza y seguridad que se han tomado las decisiones correctas en cuanto a conectividad aérea del país y vamos a ver pronto los resultados. ¿Qué ha pasado? Porque, ¿sabes? Cuando dije, voy a entrevistar a Neil Jordan, hubo como no sé cuánta gente que me preguntó, pregúntale del tren. Del tren. El tren es un producto que lo llevo al corazón, honestamente. Sí, definitivamente. El tren es un gran producto, funciona como un gran vehículo para inyectar dinero y desarrollo en todas las comunidades aledañas de la vía férrea. Ahora, si estoy de acuerdo con el modelo que mantenía en los gobiernos anteriores, no estoy de acuerdo. Pero eso respondía a circunstancias diferentes y a una visión política diferente también. Si es que habría que reactivar el tren nuevamente, debería ser con un modelo de alianza público-privada. En Perú, en Perú tienes dos operadoras de tren que son a través de una alianza público-privada que no le cuesta un centavo a los peruanos. En el Ecuador no estaba costando 20 millones de dólares de subsidios para la operación del tren. Entonces, sí, algunos dirán, pero Nils, eso era rentabilidad social. Pero también puede ser rentable económicamente, además de social y además de ambiental. Entonces, definitivamente, el proyecto de la reactivación del tren es un tema que yo me comprometí. Sigo trabajando, la empresa pública se sigue liquidando y son temas burocráticos que lastimadamente se me escapan de las manos. Si estuviese dentro de mis competencias, poder resolverlo lo hubiese resuelto ya. Pero está cumpliendo con un proceso de liquidación que se le escapa de las manos del Ministerio de Turismo. No tengo el poder legal para poder lograrlo, pero estoy seguro que lo vamos a lograr, eso sí. Y esto que funcionó el año pasado a la final de la Libertadores acá en Guayaquil fue como un evento interesante que también trajo muchísimos brasileros. ¿Se ha pensado algo parecido? ¿Han conversado con Sebastián, Sebastián Palacios, ministro de Deporte, de generar otro espacio en el Ecuador para poder traer más gente? No lo sé. No sé, sí. Mira, es súper importante. Para las que no conocen cómo funciona un poco el sector de la industria de turismo, hay un segmento que se llama el segmento MAIS. El segmento MAIS es básicamente el nicho de mercado para poder atraer viajes de incentivos, eventos masivos como la General de Libertadores, congresos, entre otros. Este año en el Ministerio de Turismo estamos trayendo dos eventos importantes que es la Feria Remote que es en Cuenca y la Feria de Aves de Sudamérica que justamente el año pasado fue en Perú y este año lo traemos a Ecuador. ¿Cuándo será eso? Tenemos en octubre y en noviembre son estos dos eventos que son súper importantes para el sector turístico del país. Una pregunta que tengo que hacerte porque antes de pasar al tema así un poco más relajado como lo digo en la entrevista, hay una provincia maravillosa en este país que es la provincia de Esmeraldas que de hecho tiene hoteles, cadenas internacionales y todo el tema. Ciudades dentro de Esmeraldas como Muisme que son prácticamente paraísos turísticos, hay cinco reservas naturales, ¿sabes? En este momento ¿cómo se hace para poder promocionar realmente Esmeraldas y llamar a que la gente pueda ir a Esmeraldas tanto afuera como adentro? Es difícil. Porque tú me dices, Catrina, ándate ahorita a Esmeraldas y yo te digo pero me muero, o sea, no conozco, me muero de ganas de conocer, pero no quiero ir a Esmeraldas. Sí, esto es una pregunta bastante difícil de contestarte, Catrina, porque yo como representante del sector turístico conozco a varios de los emprendedores, centros de turismo comunitarios, grupos culturales que viven del turismo en Esmeraldas y ellos me dicen, Nils, en nuestro sector estamos bien, pero no están llegando los turistas por la percepción que existe, percepción, digamos, que no quiero tapar el sol con un dedo, definitivamente la situación en Esmeraldas es compleja. Es que, ¿cómo se explica que es una percepción con todo lo que pasa a diario? Claro, de acuerdo, no es, digamos, hay ciertos lugares dentro de la provincia de Esmeraldas que son seguros para visitar y lastimosamente la percepción a nivel nacional no ayuda o no motiva al turista ecuatoriano a visitar la provincia en este momento, lo cual lo respeto muchísimo, pero nuevamente, mi trabajo es poder darle la seguridad a estos lugares turísticos para que puedan recibir a los turistas nacionales e internacionales, pero entiendo, Catrina, que es un momento difícil. ¿Has ido a Esmeraldas ahora último? No he ido, no he tenido el gusto de visitar Esmeraldas ahora último, lo he visitado antes del Ministerio en muchas provincias que todavía no he tenido la oportunidad y el honor de poder visitarlos, pero está dentro de los pendientes. Vámonos un corte y ya regresamos con mucho más. Estamos de vuelta. Nils, ¿conoces el plan de CNT? No, no lo conozco, cuéntame. Te voy a contar. Vaya y dúese, porque con solo 14 dólares con 50 más impuestos mensuales tienen minutos ilimitados, tienen megas ilimitados, así te dúas y puedes hablar ilimitadamente con cualquier subhumano que tú quieras. Qué bueno. ¿Ves? ¿Qué están esperando? Métase a www.cnt.com.se o llame al 1-800-100-100. Vamos a hacer un juego. Se llama ¿Qué ves aquí? Yo. Yo te muestro una foto y tú me dices ¿qué ves aquí? Dale. Así nomás. Mi vida entera. Cuéntanos un poco, Romina es maravillosamente amante de los perros, ¿no? Romina, sí, Romina es entrenadora de perros, rescatista de perros y sí, se desvive por los perros. Hace un montón de tiempo, digamos, se fue a Estados Unidos a entrenar, a capacitarse para convertirse en entrenadora de perros y ahora también hace la función no solo de entrenadora de perros sino también la función de papá y de mamá al mismo tiempo. Y tú, aparte de papá Chocho, porque cada vez que te veo ahí en fotos con tus hijos. Sí, realmente me desvivo por ellos. Esto es justamente el fin de semana me los llevé a la playa y mi hija chiquita que tiene un año y medio no conocía la playa todavía. Entonces, lo llevé a Oliver y a Victoria y los puse a surfear increíble. Y la igual le cambia la cara, ¿no? Orgullo. Y tengo aquí justamente la original para ti, Kati. ¡Ah, qué bacán! Mira qué belleza. 50 páginas de historias de emprendedores de cada una de las regiones del país demostrando de lo que somos los ecuatorianos. Yo siempre digo que soy una buena embajadora en el Ecuador afuera porque como tengo familia en casi todas partes, siempre digo que tienen que venir y no solamente porque la mayoría dicen que Galápagos, ¿no? O Quito, Guayaquil y la verdad es que este país tiene lugares que son increíbles. Increíbles. Ahí para las personas que quieren leer la revista de National Geographic ya tenemos la versión digital que está publicada en la página oficial de National Geographic. En de todo, por su caso. Y ahí, Catrina, te voy a mandar el link en caso de que tú lo puedas compartir también sería espectacular. Pero por supuesto, todo lo que sea pro país siempre cuenten conmigo. Y ya están todos los supermercados y las librerías de Gran Bretaña. Se van a estar publicando todos los artículos a nivel internacional también. Ahora en junio estamos en el National Geographic Food Festival en Inglaterra que es uno de los eventos gastronómicos más importantes del mundo que nos acompañarán cuatro cocineros ecuatorianos presentando nuestra gastronomía. Esa es otra cosa, la gastronomía de este país es espectacular. Delicioso. Solamente falta ese impulso que yo digo para que se convierta en algo tan grande como pasó en Perú, por ejemplo. Oye, pero ¿sabes qué? Sí, y tenemos un buen grupo de cocineros que estamos trabajando de la mano. Pero es que hay cocina maravillosa. representándole todos los eventos internacionales, en las ferias, en las visitas comerciales que son los road shows, en estas ferias gastronómicas también. Yo creo que Perú hizo un excelente trabajo, nadie lo puede negar. ¿Qué es aquí? Mi casa. Tu casa. Mi infancia, mi adolescencia. Y que también convertís en un centro turístico. Sí, pero sobre todo mi casa. ¿Sabes qué? Yo crecí aquí, yo fui a la escuelita en la comunidad de San Antonio y luego al Ingenio San Carlos. Iba a, muchas veces iba al colegio en el camión de maracuyá o en moto o en caballo. Me levantaba ordeñando, me levantaba a hacer tubil, comer cacao, hacer chocolate y un montón de cosas. Pasé, digamos, creo que es lo que más me ha formado como persona es ese espacio maravilloso en la costa ecuatoriana. ¿Qué ves aquí? Mi sueño. Mi sueño. Es sueño, es un sueño. Necesito que se reactive al mismo tiempo se convierte también en una frustración porque no lo he logrado todavía en estos dos años. Siento que el tiempo se me está acabando y necesito que se reactive para reactivar a todas las comunidades aledañas de la vía férrea del país. ¿Y cómo reaccionas cuando...? Todo que queda es necesario. A veces es muy necesario para mejorar la seguridad del país. Está bien. Terminó ese sufrimiento. Puedes volver a respirar el señor Nils Olsen. Pero vamos a hacer un juego más. Se llama el semáforo. ¿Se ha visto que te vas al supermercado y cuando ves ahí alto, medio... Alto en sal, en grasa y en azúcar. Eso, quiero saber yo y el público en general quiere saber en qué es alto, medio y bajo el señor Nils Olsen. ¿Se puede hacer? Tenemos un semáforo viviente, por favor, pase Nicole. Y yo le pregunto ¿en qué es alto el señor Nils Olsen? Vemencia, definitivamente. ¿Sabes qué? Cuando se me entra algo en la cabeza es imposible sacármelo y creo que soy bastante determinado en hacer todo lo posible para resolverlo. de todas las cosas que hubiesen pasado por mi cabeza nunca hubiese pensado que el señor Nils Olsen es vehementa. Al contrario, te noto súper como que pausado, Yo creo que dentro de mi cabeza mi cabeza está sin parar. Me levanto tres de la mañana, cinco de la mañana y en ese momento atormento a mi equipo escribiendo lo que tengo en la cabeza y que hay que resolverlo. Ah, eres un loquito como yo. Sí, yo creo que por eso nos llevamos bien. Sí, sí, sí. Estamos ahí en la misma frecuencia. Ajá, ajá. Como que no hay así son horarias, uso horario. Así es. Confirmo, dice tú. ¿Cómo hablas? ¿En qué medio? ¿Medio? Es una pregunta. Sé que creo que soy bajo en paciencia así que me voy a adelantar y voy a poner paciencia. ¿Eres cabreado? Es un medio cabreado. ¡Así soy! Claro, es que si uno junta así, ¿no? Entre vehemencia, entre paciencia, entonces de ley es cabreado. Soy medio cabreado. Sí, soy medio cabreado. Pero a la vez, yo creo que el equipo que está aquí escuchándome sabe que cuando me cabrean me cabrean. ¿Qué hay que hacer para que el ministro de turismo se cabree? Como que no hagas eso porque... Sí que suene grosero esto ser lerdo, ser una persona lerda. La lentitud de no tener este sentido de urgencia de, oye, necesitamos resolver esto, el tipo se nos está acabando, muévete, dale, vamos, vamos, seguimiento, empuja, tiene que ser intenso hasta cumplir lo que tenemos que hacer. Yo sí, soy medio cabreado. Oye, ¿cuál es tu best friend del gabinete? Best friend del gabinete, ¿sabes que tengo algunos buenos colegas que se han convertido en buenos amigos? Con Gustavo Marrique tengo una excelente relación, por ejemplo, con Julio José también. Y no sé, no creo que se me escape nadie más porque no es que alguien se resienta, pero... ¿Alguna vez se ha cabreado el presidente contigo? conmigo, ¿sabes qué? No, no todavía, al menos que yo sepa, pero no, 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 no le traigo muchos problemas al presidente que yo sepa. Pobre, yo te voy a esperar. Ah, perdón, gracias semáforo. Vamos a leer algunos tweets que te dedica la gente. Ah, ok, chévere, mean tweets. Mean tweets. Dale, vamos. Vamos. Antes de irnos a los mean tweets, voy a volver a hacer una recomendación, pero la verdad es que he estado viendo esta revista. Es realmente un espacio que muestra la riqueza y la maravilla de este país, de los cuales nos tenemos que sentir orgullosos. Hay cosas para sentirnos orgullosos y hay cosas para estar contentos a pesar del día a día que a veces hablamos. Otra cosa que es maravillosa es la promoción de CNT. A solo 14 dólares con 50 más impuestos usted puede durarse por minutos y gigas ilimitados para que lo haga con la persona que más quiera, incluso la que pasó por ese avión. Así que llame al 1-800-100-100 o métase a www.cnt.com.es y dúese de una vez con CNT y cuando vaya a los supermercados, cuando vaya a donde sea y se encuentre con esa revista, cómprela. Y no solamente cómprela, préstele. Préstele a su hijo, dígale a su familia que la lea, muestre y enseñe las maravillas que tiene este país porque la única manera que nos sintamos orgullosos de donde vivimos es mostrando las maravillas que tenemos. Vámonos entonces con los mean tweets. Puse un tweet Ecuador socio de Fitur Madrid 2024 que fueron excelentes noticias para el país y Runa de Quito contesta a Ecuador nunca nadie vendrá nadie. Es un doble negativo así que supongo que es algo positivo y hemos recuperado varias nacionalidades como la estadounidense, la española y la Gran Bretaña. El segundo tweet puse ya está publicada la revista de Nat Geo de Ecuador espero que la disfruten tanto como la disfrute yo y Emilio Vallejo pone la idea correcta en el Ecuador equivocado. No estoy de acuerdo. Es la idea correcta en el país correcto. Luego puse son 20 millones que se colocarán en créditos al 5% al sector turístico este año en Ecuador y Felipe Triviño me pone en el mundo paralelo que vives. No Felipe en Ecuador. Pongo Ecuador muy pronto en el metaverso. Estamos llevando la promoción de las cuatro regiones a nuevas alturas con la tecnología de realidad virtual y metaversos y Enrique Alvarado me pone allá también roba no solo acá. ¿Y qué tal los mint tweets? Sabes que me hicieron sudar un poco pero creí que iban a estar un poco más maliciosos más mint pero alejables. Mejor es responder siempre Diego. Yo sé que yo estoy de acuerdo yo creo que las redes sociales son una buena herramienta para estar siempre en una comunicación directa con la gente muchas veces vienen comentarios negativos vienen pelotas de fútbol tienes que más o menos esquivártelas a veces agarrarlas pero es lo que es. Gracias por tu tiempo gracias por la entrevista gracias por la sinceridad porque hemos hablado de todo un poco así que el mejor de los éxitos siempre lo he dicho es maravilloso y se necesita esa proyección esa visión ese desarrollo turístico gastronómico en todo así que Muchísimas gracias Catrina por el espacio realmente disfruté muchísimo esta conversación gracias No pues sí gracias a a todos ustedes Gracias Chao chao He preguntado todo Caramba me está haciendo sudar ¿Cómo era? ¿1-800 qué? Pues soplame no importa Ah 1-800 100-100 Un cluper un cluper no importa Turcafé es auspiciado por CNT